¿Te gustaría aprender a cómo evitarnos enlaces de estafa, de Discord Nitro Gratis, Steam u otros? Bien, antes de comenzar te voy a pedir que me dejes una suscripción. Le damos al botón que dice Invite, la página web en la descripción de este video, como siempre. Lo primero es seleccionar nuestro servidor de Discord, en mi caso suscríbete. Lo segundo vendría siendo continuar y luego autorizar. Este bot actúa mediante comandos de barra diagonal. Establecemos config set y vamos a tener una serie de preferencias, como lo es en delete o delete, que vendría siendo si vamos a designar el bot que borre los mensajes. En este caso vendría siendo que sí. Entonces ponemos el valor en true. Seguido de eso establecemos la acción, que son una serie de preferencias, como banear, softbanear, kickear, mutear o team out, que es la nueva función que implementó Discord. En este caso, yo voy a establecer directamente la opción de kickear, porque sé que muchos usuarios son afectados erróneamente, pero puede ser perfectamente mutear y podemos hacer un canal especial para ellos. Ya depende de lo que quieran realizar como configuración. En la opción que dice Lock Channel establecemos el canal de registro, de preferencia que solo lo pueda ver un moderador o alguien involucrado con la solución a este problema. Después tenemos mute roles. Si estableciste como acción silenciar, tenés que establecer el rol de silenciado. Después Notify, que nos permite básicamente avisar en el usuario la sanción que recibió, ya sea un baneo, un kickeo o un muteo. Lo pueden poner en false o en true, dependiendo de lo que ustedes gusten. Después del tiempo del team out, para establecer el tiempo colocan un valor numérico y una letra. Las letras básicamente indican si va a ser en días, en horas y en minutos, siempre con D, H y M. En este caso, no vamos a hacer uso de esta opción, pero vamos a enviar el mensaje para confirmar la configuración. Utilizando el comando estadísticas, podemos comprobar un registro de los dominios más utilizados durante las 24 horas, que vendría siendo los enlaces de estafa. Como lo pueden comprobar acá, muchas variaciones del enlace de Discord. ¿Alguna vez caíste en este tipo de enlaces o conociste a alguien que sí lo hizo? Déjamelo saber en la caja de comentarios y por acá te dejo un video similar sobre este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!